Hola chicos, yo soy Marcus, yo soy Pau, somos de Softcomand Barcelona y de Parabellum y estamos aquí para hacer un taller de craft. Hemos estado pensando que ya vamos a hacer una katana y ya que la vamos a hacer vamos a aprovechar para enseñaros como las hacemos. Primero de todo, veamos los materiales. Pues aquí estamos con los materiales y vamos a empezar a deciros lo que necesitamos. Coda de contacto, esterilla dura, cinta americana, en este caso vamos a hacer la arma de Softcombat de cinta americana, un tubo de PVC del diámetro escogido, una sierra, papel de lija, unas tijeras, nosotros ya tenemos preparado aquí un pomo de PVC, pero en todo caso nos deseamos hacer uno, algo con lo que aplicar la cola de contacto, mejor que no sea en este caso un pincel nuevo, sino coged una brocha vieja, roída o cualquier cosa que después no vais a usar, un cúter bien afilado, varilla fibra de vidrio, del diámetro escogido, en este caso un marcador para marcar por donde vamos a cortar, esterilla un poco más densa, esterilla densa y nosotros haremos también esterilla un poco menos densa. Con esto ya tenemos los materiales, vamos allá. Bueno chicos, ya estamos aquí, vamos a empezar a hacer la cadena, vamos a empezar por medir, vale, importante, nosotros ya lo tenemos todo cortadito, pero medir antes, cuánto va a ser arma, cuánta varilla necesitáis, varilla fibra de vidrio y cuánto de largo va a ser el mango donde va a ir puesta, vale, una vez hecho eso, vamos a empezar con las plantillas, ponemos la fibra de vidrio, vale, encima de la esterilla más densa que es la que va a ser la que está en medio, vale, en forma de sándwich, esterilla el jamón cocido de sándwich y vamos a poner encima de la esterilla y vamos a marcar la forma que queremos, vale, en este caso nosotros ya hemos marcado la forma de katana y una vez marcada, sobre todo dejando importante una distancia de unos cuatro dedos para la punta, pues vamos a cortar. Bueno, más o menos, vale, nosotros en este caso hemos tenido de pegar la una esterilla a otra, porque va a ser suficientemente larga, pero bueno, como va a ser la capa que esté en el medio, no se va a ver y va a quedar igual de sólida. Ahora vamos a pasar a marcar y cortar donde va a ir la varilla. Ya hemos marcado nosotros anteriormente, así que vamos a cortar. Un espacito y buena letra. Bueno chicos, pues esto tiene que quedar, también que así, vale, esto va a quedar en medio, como es en este caso una katana, puesto que el filo nos vamos a golpear con un contrafilo, lo hemos dejado un poco más de espacio en la parte cortante, en la parte del filo, vale, y así también vamos a hacer que sea un poco más seguro. Bueno, una vez esto, vamos a hacer las otras dos capas que van a envolver en nuestro sandwich. Nosotros, como hemos cortado ya el hueco para la varilla antes de hacer las otras piezas, lo cual os recomiendo que hagáis al revés, antes de cortar el hueco para la varilla, hacéis todas las piezas, así que os salen iguales, vale. Lo que vamos a hacer es pegar la varilla. Venga, ahí, perfecto. Una esterilla, como podéis ver, lo podéis encontrar tanto en servilla de estación como en estrellas de calón. Vale. Esto. Es larga de cojones, así que, vale. Un poquito más. Ahí, manténlo ahí, por favor. Perfecto. Muy bien, si contamos con un ayudante tan óptimo como en mi caso, se nos hará la cosa mucho más sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar otras dos piezas, vale, idénticas en este caso. Así que vamos a empezar marcándolo con el rotulador lo más acurado posible a la esterilla. Después, voy a coger uno que va a marcar que viene, eh. Si no, después, no se vamos por donde hemos marcado. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, chicos, ya tenemos cortadas las dos partes, ¿vale? Como he dicho, una de cada lado. Y ahora vamos a hacer una cosa muy importante, que es reforzar y asegurar la punta de nuestra varilla de fibra de vidrio. ¿Vale? ¿Por qué esto? Porque a veces suele pasar que al estocar, aunque no se debería, pues puede perforar la esterilla. Así que lo que vamos a hacer es hacer un capuchón para que no suceda tan fácil. Así que vamos a coger nuestra puntita, y con un trozo de cuero, cuerina, yo recomiendo cuero o piel porque son bastante más resistentes, es más difícil de que se rompa o se estropee. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es, a modo de capuchón, tal como veis. Vamos a cortar por aquí, y por aquí. Ponemos nuestras tijeritas, y chiquichichiqui. Estamos en este capuchón, que va a hacer que esté un pelín más reforzado, ¿vale? Se supera nuestra punta. Así, la despegamos un poco, sobre todo recordad que para que el arco de contacto pegue bien, está un pelín seca. ¿Vale? No lo aplique directamente, una vez puesta, sino que dejar que se cheque un pelín. De esta manera, pegará muchísimo más. Vamos, para fijar la varilla, a nuestro trozo de chope del sandwich. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo, primero, con cinta pelicana, ¿vale? Vamos a coger trozos cortitos, los cortamos con los piños o con las tijeras, al ser preferible con las tijeras, pero bueno, nosotros aquí somos unos temerarios. Vamos a dejarlo aquí al lado, bien cortadito, sobre todo preparaos todo el material que necesitáis antes de trabajar, porque así no tendréis de estar esperando demasiado, ir a buscar, me he dejado esto, me he dejado lo otro, esto lo he preparado, y así el tiempo se aprovecha mucho mejor. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. Vamos a coger nuestra varilla, con el extremo de la cinta, vamos a enroscarla, ¿vale? Vamos a aplicar nuestra varilla de contacto a los laterales de la base. De ese choque para las cadenas, ¿vale? Si vemos que nos llegamos a los sitios con mayor recoveco, pues intentamos coger otro tipo de pincel, un trocito de esterilla, ¿vale? y lo esparcimos bien, que no queden en esos pegotes, cogemos el otro trozo, y vamos a dar la vuelta apuntando hacia el otro lado, ¿vale? y que no se nos mueva la varilla. Así que, lo ponemos a la varilla, quitamos un poquito, que encaje perfectamente, ¿vale? Como he dicho, con el contacto mejor un poco seca, ¿vale? Para que pegue mejor. Mezcamos, separamos y dejamos que se seque, ¿vale? Sobre todo, hacer esto en la mesa que no tengáis mucho precio. No la veis en la mesa de casa, que después la mamá se enfada. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo. Pregamos aquí, a la cinta americana, todo que quede pegadito por los dos lados, quede más o menos centradito, ¿vale? Si queréis, también podéis poner un poco la cinta americana en la punta, para que no se mueva. Ahí. Sobre todo, que no queden huecos de aire, para que no se nos detentre. Que esté bien pegadita. Y seguimos por la cinta americana hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No estás enganchado! ¡Lo dejamos secar! ¡Vale? Y ahora vamos a pegar el otro lado. como ya habéis visto cómo se hace volvemos ya con los dos lados enganchados hasta ahora ah 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 ah